El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Aliana, aclaró que la administración a su cargo no realizó ninguna ampliación presupuestaria para la adecuación salarial de los funcionarios en cargos de confianza. Afirmó que lo publicado en algunos medios de prensa forma parte de una campaña de desinformación y de desprestigio hacia el oficialismo de cara a las elecciones generales del 22 de abril próximo. Es como algunos medios dan a entender que supuestamente fue para aumentar salario de algunos funcionarios. Vuelvo a reiterar lo de los cargos de confianza que ocupan cuando vayan de vuelta a sus cargos anteriores o cuando asuma un presidente, otro presidente de la Cámara de Diputados, cuando se cambie la mesa directiva asumirán otros de esos cargos. Los administradores, los directores de gabinete, los jefes de gabinete, los directores de comisiones que estuvieron en administraciones anteriores cobraban este mismo salario. Entonces quería aclarar eso y le agradezco por el espacio también y por la oportunidad que me dan de aclarar esto. ¿Una campaña de desinformación o qué pasa? Yo creo que una campaña, una parte de una campaña de desinformación también y bueno, reiterarle a la ciudadanía, esto se da cada vez que hay cambio de la mesa directiva y cambio de presidente y cada uno lleva a su gente de confianza y los diputados que asumen la presidencia de las comisiones piden también para que los directores de comisiones de su confianza asuman esos cargos y las bonificaciones por supuesto aumentan el ingreso de esos funcionarios que van, pero eso va cambiando en cada administración. El tema de la desprecarización, diputado, también tiene algo que ver, es una cuestión también inédita, digamos, el tema de la desprecarización, una cuestión. La desprecarización después de muchísimos años se dio acá en la Cámara de Diputados y lo que estamos haciendo, como dije, es cumplir con estos funcionarios ya más antiguos, con más de cuatro años de antigüedad. Todas estas desprecarizaciones se hicieron a través de la función pública, donde no hubo una sola protesta. Ahora se está preparando el otro grupo de creo que 47 personas que van a ser de vueltas desprecarizadas, todo a través de la función pública y bueno, y estos aumentos del que habla un medio de comunicación de 3.000 millones, 2.650 millones van destinados justamente para cubrir el seguro médico de estas personas que hoy van a ser nombradas, que eran contratadas, que no tenían seguridad, estabilidad laboral, que no tenían seguro médico. Nosotros lo que hicimos también, primero cumplir, hacer un poco justicia con estos funcionarios antiguos y por supuesto cumplir también con lo que dice la ley. Lamentó que estas publicaciones se den dentro del marco de una campaña bien orquestada de desinformación y de prestigio del oficialismo para favorecer a ciertos candidatos que cuentan con el apoyo de esos medios de comunicación, incluyó diciendo el presidente de la Cámara de Diputados.